Fecha 12 de la Liga Pro de Ecuador, en el Estadio Monumental, la casa del conjunto astillero, se enfrentaba Barcelona a El Nacional, equipo militar que tenía la clara intención de poder sumar puntos ante un Barcelona que quería, quería las tres unidades para estar en lo más alto del campeonato ecuatoriano. Se daba inicio al juego, va a ser Barcelona el equipo con las primeras intenciones, aunque también El Nacional demostró lo suyo con este remate que pasó cerca, vino el tiro potente de parte del jugador del combinado del equipo militar. Más oportunidades con este remate que el arquero baraja muy bien, lo hizo Burraí, el portero, buena salvada cuando el tiro fue frontal, pero va a llegar el primer gol del encuentro. Gran acción en el área, le va a quedar la pelota ni más ni menos que al goleador, al polaco Fridicewski, que anotaba de esta manera a los 35 minutos, el primero. ¿Cómo quedó ahí mal en la acción el defensor Nicolta? Y la definición de Fridicewski es muy buena, ¿no? Colocando abajo con pierna derecha para que no haga nada el arquero cabezas. Y así comenzaba a ganar el partido Barcelona, que era superior. Una oportunidad para Nacional y viene aquí el empate por este remate de Ordóñez. A los 37 minutos, el balón le quedó justo luego de un mal control. La combinación de toques es buena. Barcelona habilita a Balda y viene el disparo de Ordóñez para colocar el empate parcial. A los 37 minutos se convertía en uno a uno. Pero Barcelona iba a tener algo más. A poco del final del primer tiempo, viene esta acción y el tiro que pasa muy cerca luego de una lucha de Adonis Preciado. Tras una pelota que quedó suelta cerca al punto penal. Más oportunidades para el cuadro astillero. El cabezazo y la pelota se va cerca luego de que conectó en esta acción ofensiva. Llegando Janer Corozo. Para el complemento viene este tiro cruzado. Había sumado mucha gente en ataque. Fue Fridicewski, el polaco, el que probó. Creo que el arquero cabezas por ahí algo hace y termina salvando la portería. Tiro libre y el Kitu Díaz. Probando por debajo de la barrera, la pelota dio en la parte lateral del arco. Otra vez con el balón detenido, pero con el Kitu Díaz entrando y el cabezazo de Fridicewski. Para marcar a los 67 minutos lo que era el 2 a 1 para el equipo del profesor Diego López. Buen cabezazo por parte del polaco que viene dulce de cara al gol. Más chances para Barcelona y aquí un penal que no hay duda. Finalmente Nicolta se lleva puesto a Cristian Elquiti Ortiz. Y de esta manera el árbitro no dudaba, sancionaba pena máxima para el equipo local. Y viene este remate con mucha categoría de Adonis Preciado. Para convertir a los en 77 minutos y dejar a Ever Almeida impotente. Porque su equipo, el cuadro militar, perdía por 3 a 1 en ese momento. Va a venir algo más. Este gol de cabeza para ponerle emoción al partido lo hace Johnny Erchala. Fue 3 a 2 el marcador definitivo. Gran victoria de Barcelona que llega a los 25 puntos. En cadena 3 triunfos a Lilo. Y lidera, lidera en 12 fechas. Pero va a estar a la expectativa de lo que ocurra en el duelo pendiente que tiene el Liga LDU. Y ahí podrá saber su destino en el tramo final de la fase 2 del campeonato ecuatoriano. Un poquito más ofreció el equipo del Nacional con este remate frontal. Pero otra vez el arquero Burray muy efectivo bajo los palos. Con el Kitu Díaz dando indicaciones. La banca de pie, terminaba el partido. Victoria luchada, trabajada de Barcelona ante el Nacional. Y de esta manera el equipo astillero es líder del campeonato ecuatoriano de la Serie A. Pero atentos que el Liga tiene un partido menos. Y eso podría cambiar la suerte del torneo en las últimas jornadas.